Señor gerente general, señores alcaldes de Hilo Moquegua, hermanos moqueuanos, realmente esta mañana es muy importante del punto de vista de que estamos sumando 20 megavatios más de energías renovables al sistema interconectado nacional. Y quiero hacer una reflexión, hermanos moqueuanos, en realidad el país está creciendo en forma muy importante con más del 6% anual y en los próximos años seguirá haciéndolo con baja inflación, es un modelo en Latinoamérica, pero mucho de ese crecimiento tiene que ver porque tenemos energía competitiva y la energía competitiva es lo que nosotros tenemos que confirmarlo responsablemente haciendo una matriz que sea balanceada, que tenga centrales hidroeléctricas, que tenga gas, que tenga eólica, pero también que tenga esta generación solar. Entonces estamos en esa línea, pero al mismo tiempo nuestro objetivo como sector es consolidar el alcance de la energía barata a los más pobres. Y por eso es que esta energía solar que hoy día se inaugura acá es simplemente el inicio de que también podamos llevar energía de paneles solares en los techos de las regiones más pobres, tanto de la selva, de la sierra, como en algunas zonas de la costa del Perú. Yo quisiera aprovechar también a los señores alcaldes aquí presentes, a las autoridades, para decirles que nuestro objetivo de llevar energía a las zonas más pobres también está con los programas que queremos compartirlo y que ustedes nos ayuden, que cada vez llegue a los más pobres como es el tema del FICE, con los balones, con el vale de 16 soles, las cocinas. Y también, obviamente, queremos que todos los programas de electrificación rural se aceleren. Hemos dispuesto que el Ministerio de Energía y Minas se reúna con los señores alcaldes, los asesore, a aquellos sobre todo los alcaldes distritales más lejanos, para hacer sus estudios y financiarlos. En realidad, nuestro objetivo es llegar con la luz barata lo antes posible a los más pobres. Con esto, yo quisiera también felicitar a la empresa GEPTAM y comprometerlo a que permanezca en el Perú con un programa de responsabilidad social y empresarial, cumpla los compromisos. El Perú abre los brazos a la inversión privada, pero siempre que sea seria, que venga aquí a cumplir y que dé trabajo a los peruanos. Muchísimas gracias. Palabras del Señor.